Un saludo a todos mis amigos peruanos de la taberna del flow ¿Vamos? Un saludo a mi suegro Un saludo a mi suegro Nadie, nadie Se ve medio raro, ¿no? Como la transmisión ya Como la no me gana este maricá Parece Sony que Luisito comunica Hay que rebobinar para cambiar el pensamiento Botar lo que tienes adentro Rebobinar, estar con tu propio yo adentro Verte a ti mismo como un jodido templo ¡Uno más! Este es un fingido Fije hasta para tener amigos Y ahora si no, pregúntale por qué está contigo Ah, no está ni Kian Te escuchó y se ha ido Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Está Bihay con el mismo buzo que estaba en la FMS Internacional, ¿puede ser? Mismo outfit Cábala, listo ¡Poco, rapeando el maldito mal de a poco! Este solo es un chiquillo Me pone en el sofá Calla la boca, niño Que voy a sacar tus ojos y dejarte amarillo ¡Como si es un maldito arrogante! ¿Quién te dijo que tú eras representante? Para mí eres un puto victorante ¡Vicilingo! Ahí está su comediante ¡Sí! ¡Paparadísimo, hermano! ¡Sí! ¡Porque reclamo lo que es mi posición! ¡Sí! ¡Sí! Por deporte Por el clásico De sur a norte Tú no eres freestyler Clásico Clásico Estilo Rey Charles ¡Sí! Charles, vete para afuera Me quiere tentar En esta acera Me quiso tentar Esta perra Si Jesús pudo con el diablo Porque yo no con ni un era ¡Último! Estos abarrotes Estos abarrotes Están pasando a escuchar El hip hop de otro lote Este es un pordiosero Esto es producto Esto es rapero Bien, 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 bien Me pareció que es la que le tiró por Menac, ¿no? ¿Se la tiró por Menac? A la del vitíligo Estaba medio preparita Pero bueno El reto estuvo bien Me gustó lo demás Haber rido Haber rido el peruano Que Ah, yo dije letra y es letras Letras No nos alcanzaba uno Que ya hay dos Dos, dos, uno Estos Dos por dos Como la escuela de Warrior Ébano O sea, no Esa temática que engaño Sí Sí Poner rancio en porquería Porque ha podido Huele todos los días Sí Esta es una ceremonia Y no eres MC Los raperos te odian Sí Oh Yo aquí vine a competir Y a demostrar las ganas Que hasta me han traído aquí Yo soy atacante No soy debutante Yo no soy freestyler Yo soy representante Sí Me ponen vago Porque es una bitch Me daría vergüenza Ser vago Y colgarme en tweets ¡Ah, sí! Pero yo puedo Poner menor Porque conocerás mi dedo Sí Me baja el cierre Uña y mugre Por la mano de GCR ¡Ah, sí! Esta tienda con Miguel Me vine disfrazado De módulo de Entel ¡Ja, ja, ja! Pero yo sí soy campeón Es brillante No te olvides Que ayer tú eras carbón Última ¡Sí! Hay que ser discreto Callar la boca Pa' no faltar el respeto Me ponen muñeca Porque no tiene magia Conchetumare Ya sabemos de tu mafia ¡Ok! ¡Todos lo sabemos! ¡Todos lo sabemos! ¡Todos lo sabemos! ¡Oh, qué buena remera, amigo! ¡No, no, no! ¡A la cuenta de tres! ¡No, no! ¡Aprende! ¡Ey! Tú te crees un galán Más eres mi fan Estás en una minivan Con cuatro ¡Sí! Te meten Somos la combinación De gerente Y entente a las consecuencias De este novato ¡Sí! Hay una cirugía Coración abierto El paciente está despierto Al pincho lo mato ¡Sí! Tú eres un sangrante Pero yo estoy adelante Es sangro por mi gente Y también mato ¡Oh! Tuvo terminación Este íntimo Con su tío Y luego se metió Con dos gatos ¡Oh! Habla pura payasada A esta huevada Está cancelada Desde hace rato ¡Ah! Se crees honesto ¿Cuál es tu presupuesto? Dos soles y cuatro gatos ¡Sí! Hay que apresurarse Pero darse un tiempo Para pensar Y no tener mentalidad De novato ¡Una más! En la nariz Tiene algo que se ve Pero creo que es blanco Y está encima De un plato ¡Oh! Hay que renunciar Para volver a trabajar Pero yo no trabajo No tengo contrato ¡Oh! Hay una combinación Con el don En la repetición Te apoyan a estos matos ¡Uh! Le voy a taladrar Y lo voy a matar Y te voy a regalar Unos zapatos ¡Sí! Bien, Bihai, eh Qué bien, Bihai Qué bien, Bihai La palabra combinación Me cagó la cabeza Le cagó la cabeza Pero creo que se había salido de vuelta Más o menos, no, más o menos Hay que practicarlo Hay que practicarlo Muy bien, muy bien, Bihai Me gusta, me gusta que tiran esa Que si bien son simples Nada, hacer tu minuto Todo con la misma terminación En la cuarta No es fácil Está bueno Muy bien, muy bien, Bihai Me está gustando un poquito más Bihai Capaz, pero hasta ahí Oye, letras, tú estás en Twitter Pero solamente pareces un pájaro Sí No me gana mi hermano Te mando pa' bajo Y mando al carajo Sé que me gana mejor Búscate otro trabajo Dice que pa' mí es alguien Pero parece un escarabajo Dice que di en el flow La clavo como un cabrón En Twitter veo una publicación Letra, yo estoy el nuevo campeón Sí, voy a batallar al FMS Solo tiene un like Porque no hay nadie a quien le interese ¿Quién te sigue, huevadas? Tu mamá, tu tío, tu primo, tu enamorada El último lo he visto a esta cagada Diciendo, admírame, yo sí te la chupo, quesada Una más, una más, una más Yo sí te la chupo, quesada No abra las manos a menos de que me vayas a dar una abrazada Hace así como el chiquito Hace así, lo veo ahí Solo tiene un pajarito Tengo un pajarito Pero rápido yo tengo a ti Cada que llego te mato a mi hermano Porque estoy en la FMS en Perú Y es el pajarito Habla con exactitud Para que le se le pare el pajarito Usa la pastilla azul Así te mando mano con destilo Saga para Scrap Para Sean, para Chilo Para todos mis Twitter Para todos mis amigos Y también para tu ex Abro y lo... ¡Oh! Como yo me abriendo ¡Qué bendito, hermano! Este es mi manifiesto Me habla de quesada Porque esta chiquilla Tuitea hasta cuando caga Y cuando come quesadillas ¡A ver! ¿A quién le interesa tu miserable vida? ¡Yeah! Basta con que estés en la movida A mí no me interesa tu vida Así que de las redes ¡Me eliminas y me olvidas! ¡Oh! ¡Qué minutazo! ¡Qué minutazo, hermano! ¡Muy bien! ¡Abro hilo! ¡Abro hilo! ¡Mamita! Hermoso minuto, eh Hermoso minuto de letras Che, qué manera de subirlo Al ring a quesada Boludo Todos lo dicen Todos dicen que lo odian Todos los fristerios Que lo mencionan Es para bardearlo Todos Y lo suben al ring Boludo Lo suben al ring Lo ponen a su altura Mencionando en un largo río Más allá de que lo bardes Me voy a hacer el caprichoso Mejor me voy a mirar Frente a frente con el baboso A la temática yo la destrozo Es por mi peso Por mi piso Y por mi pozo ¡Yes! Yo parto el instrumental Buena temática esta Si me libre dos caras Nunca es real ¡Dale! Esta es poca cosa Señor Quiñones Deje de besar Mis santarrosas ¡Oh! Porque tú me olvidas Le donan mil en Twitch Pero Bolívar ¡Ey! ¿Cómo que se olvida? Yo soy cara falsa Una cara para toda la vida ¡Volívar! En cambio ese mongolo Está mal A mí No me va a ganar ¡Dale! Le ganó Al Menac Solo porque el gordo No pagaba un quetzal ¡Such! Y tú eres más sano Tú no eres Menac Da pena Igual te gano Hay una moneda Le pagaron a mi hermano Le dijeron cinco mil Eran pesos colombianos ¡Ja! Tengo pesos mexicanos Te los doy Porque me fui para México Sí Me fui para México No conoces otro país Y menos el éxito ¡Yeah! Ey Quiere ganarme Dice que tiene flow Dice que tiene arte ¡Uh! Para quitarte los dolores Te voy a pagar Con miau dólares ¡Uh! Solo hay uno en el mundo El primero lo tengo yo Y por allá está el segundo ¡Uh! He recorrido el mundo Hasta en Guatemala Por cinco soles Te compras una pala ¡Sí! Me voy para el Chantala Para mi hermano Bueno, bueno, bueno Me gustó más Me gustó más La temática esta De letras de Bihai Y la de Twitter La de Bihai estuvo bien La de letras fue un espectáculo Fue buenísima la de letras El mismo formato Que la FMS Internacional Este Que me causó ¿Se acuerdan? Vemos Si ven Vieron las reacciones De la FMS Internacional Que hicimos Que las hicimos todas De la segunda fecha Se la dejamos acá Alguna Para que las vean Ah, ahí está La lista de reproducción Dejamos la lista de reproducción Acá arriba Sensaciones encontradas Con este round No sé qué les pasó a ustedes A mí que no me gusta Tanto el trap Y el drill En el freestyle A mí, eh Ahí sé que a la mayoría Le gusta Y sobre todo A los más chicos Le gusta Pero bueno La de Nu Metal De Acertijo Estuvo espectacular La de Loquillo de Reggae Estuvo buenísima Hubo varias Que estuvieron muy muy buenas Por eso Sensaciones encontradas Con el round A mí me gustaría más Por ejemplo Que esta opción Siempre Reemplace A El minuto De doble tempo Que sea En los minutos libres Un minuto de boom bap Y un minuto de Elegí la base Que te guste Porque además Si vos tenés esto De random mode Tenés 6 minutos libres Está bien 6 minutos libres Está bien Pero 6 minutos libres Dentro De una batalla De media hora Capaz De medio pesutti Vamos a enseñar Cómo se hace Cómo baila Mira, mira Esta la usaron Esta fue Los Suescone Creo Esta misma base Bien Me gritan Be high Gana Por fin conozco Alguien que grita Más que tu hermana No Y encima me grita Más no se hace La toca Cuidado con mi high Que es puro freestyle Lo que te toca Que no ha jalado Tuzzi Que no ha jalado Coca No me pongas Ese ritmo Porque me provoca Que rico Me provoca Que rico Al nero le dicen Gavilán Puro perico No No te voy a delatar Pero en la fiesta Te conocen Como Mesa Escobar Tú sabes Que mi ritmo Es mágica Y no solo él Sino por aquí Hay gente fantástica Yo sé que le gusta La vaina mágica En el cuarto De Dejango Hay más nieve Que en la sartida No 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 El hijo de puta De ese Peter Ese A mí me gana Un rapero De tarapoto Un soquete Si quieren jalar Pero no tienen brevete Tienen que ir al paraíso Habitación 407 Última Última Para qué Caleta Para qué tirarle al gordo Si ni en su barrio Lo respeta Déjame subirlo A mí me es Eres una maleta Hoy voy a jalar Coca En ese par de tetas No 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 Dejame ir Dejame ir Dejame ir Dejame ir He hecho ya Está muy bueno Muy bueno O capaz si lo hacen Más forzado Por las temáticas A veces Pero así en un minuto libre Me encanta Muy bueno Muy bueno Ahora bueno Fue un poco gracioso Encima porque Estaba hablando de droga Que se yo Pero muy bueno Muy bueno En la internacional Lo hizo también Y le sale muy bien A la cuenta de tres Uno Let's go Ya ha llegado Una puta explosión Saben que yo soy La bola de demolición Mando arriba Si le gusta el rock a roll Sácame la lengua Como un rallystab Yo la pongo para arriba Ya saben mi presencia Necesaria en esta liga Nos cambió a todos Compada No está Ginola Pero es la banca jana Yeah Puedes una guarra Come ganas tú Tu talento se desgarra De provincia Yo tengo actitud Los mojarras Impulso a mi Perú Yeah Mi triciclo O mi moto O alata Por tarapoto Yeah No importa Porque tengo actitud Tú solo en el avión Yo con 20 en un bus Jujuuu De primera clase Enseñarme a mí Cómo lo hace Todos tienen sus actitudes Déjalos todos Con sus vicios y virtudes Sigue Última ¿Qué te importa a ti? Si fuman Se meten O se drogan ¿Qué te importa a ti? Qué mongolo Lo que pasa Que no quieres ser Un fumón solo Bueno, bueno, bien, bien No les llegó a responder Me parece Pero bien No solía que esto es FMS Porque Si bien el minuto de B-Hai Estuvo divertido Divertido escucharlo Entero así como espectador Después hay que ver En la planilla El host de FMS Perú Es el mejor ¿Qué dicen? ¿Con B-K-H? A mí me se va Soy un alien Soy un cuerpo celeste Quiere ganarme Pero es una peste Me evitará que aquí lo secuestre No me gana Solo pa' que se acueste Es gato Porque su tío No lo puse en Toby Lo ponía en silvestre Todo el rato Todo el rato Hablando que gato Que gato Que gato Todo el rato Porque en el remake Dice otro gato Como la bruja Y se inyecta agujas Empieza que a mí me gana Pero yo vuelo arriba Como una bruja Se la chupan Pa'l carajo Él tenía que ganar huevones Ese es su trabajo Endiosamos un huevón Que no sabe vocalización Que dijo una aberración Según la RAE Por su colección No pidas, pendejo, huevón Este se llama Niuera Yo quería con Niuera No con lo que queda De su carrera Con un pobre huevón Que aproxima Un pastelero de Lima El que le ganó A Calibre Hoy día No escapa Del calibre De mis rimas Pobre Vigay Nunca tiene actitud Para verse el misú Porque por cash Llega a su curso Solo quiero la luz Bienvenido Al templo de Sisu Déjame ganar Una copa del mundo Como lo ha ganado Perú Una más Dame una más Le ha ganado a Menac Le rompió el culo A un gordo Pa' que pierda en primera No te deseo la mala Ojalá que campeones Y después de que ganes Nos traen dioses Como otros huevones Se limpió Se limpió Se calentó Se calentó Se calentó Vigay Se calentó Vigay Ojo con lo que da Vigay Ahora Mucho cuidado Mucho ojo El tiento Y no Cierra la boca maricón Te falta don y sensación Tú nunca tendrás esta condición Cierra la boca No tiene ni estilo ni don Yo viajé en bus Tú viajaste en avión Antes viajábamos En una caja de panetón Tonto Tanto Que te mando Para el lodo Quiere ganarme Ni en él Ni en el jar En ningún modo Rapero Te jodo Ganar es mi trabajo Que trabajan mal Todos Gordo Yo le gané a Menac ¿Y qué me espera Con una ternerita Bonita, chiquita Da pena Da pena Se cree el mejor De la escena Una sola rima Tuya debería considerarse Obscena Sí Mamón No tiene ni don Habla de la ex En la condición Mi ex es la novia De tu amigo Huevón No mide ni Pa' hablar En su condición Ahora Listen Te va a meter Un cachetador Chorón Chorón Listen Es tu amigo Y Límite Descendió Chorón Con tu amigo Que iban el quejón ¿Quiénes son? El trío De la depresión ¡No! ¡Sí! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Eres un chiste Hijo de puta No es ni real Ni perdiste ¡Ja, ja! ¡Wow! Letras Ascendiste Pero solo es la prueba Luego hay que suscribirse ¡Oh! 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 Animal este Te dije Agarrate Agarrate porque se calentó Agarrate porque se calentó No conozco No conozco la interna Sí conozco a los que mencionó Pero no conozco A ver cuál fue la interna Como pasó con Sí, sí, sí Manu La de Mecha capaz fue más explícita Porque le mande saludos a Litsen Porque Yo les dije algo Te esperaba Mientras tu novia Se la chupaba Nacho No sé Yo les dije algo Pero O alguien ponga en los comentarios A ver si sabe el contexto De esa que tiró de Litsen Segundo minuto a sangre ¡Dios, diez! ¡Hale! Yo me acuerdo de letras Tarapoto De chibolo En tu barrio Le decían poto Compra esto poto Toma esto poto Hasta que un día Ya no estaba con nosotros La mamá buscaba Se formaba un alboroto Sí ¿Dónde estará detrás ¿Dónde estará poto? Por ahí dijeron Que se fue a Tarapoto Ahora me pregunto ¿Dónde estará poto? ¡Qué lástima que se la... ¿Dónde te sigues aquí con nosotros? ¿Dónde estará poto? Pero no importa Me conseguí otro ¡Ahhh! ¡Mi barrio! ¡Mi barrio! ¡Porque estoy en su distrito! ¡Hijo de puta! Yo no la pienso ¡Fuck les ha partido el culo A los del asento! ¡Hijo de puta! ¡Estás perdido! Hasta mi curado RAPE mejor que los ascendidos ¡Y dale! ¡Litsen ganó por nombre! Y como eres tu amigo No lo aceptas poco, hombre ¡Hijo de puta! ¡Qué guau! ¡Estás en la tabla del ascenso! ¡Eso yo ni lo pienso! O sea, que hubiera estado Desde el comienzo ¡Cállate en la boca! Ahora sí te vas por perra Vine a representar A toda esta tierra ¡Me ganas! Hablando puleras Yo me lo esperaba Batallaba con New Era ¡Oh! ¡Cállate en la acera! Un cambio le doy vida A tu carrera ¡Cállate! Yo lo quiero con Vihai Yo lo quiero con New Era No cambies tu nombre Para tapar la mierda que eras ¡Oh! ¡Eso mío lo ha hecho Yo vine aquí Porque quiero competir Que ya le seguió El trío de la depresión Tú y GCR El dúo de la corrupción ¡Oh! ¡No se le digo! ¡Pero yo me lincho! Este es un novato Ahí tienes otras letras En su bolsillo Yo encuentro otro gato ¡Oh! La riconcha de su madre Este lo mato No hay nadie que me pare Mi debut en la liga Y para ti Pobre hijo de puta Tu debut y despedida ¡Sí! Últimas letras ¡Una más! No vien de lo que yo soy capaz Vihai nunca se aproxima Seguro que lo mando para el Rima ¡Bien! ¡Sangre papá! ¡Sangre! 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 ¡Batallón! ¡Batallón! La verdad que sí Batallón La verdad que sí Bien los dos minutos de Vihai Muy bien este minuto El primero fue un poquito más flojo El de doble tempo fue más flojo De letras Pero Cerrado Vihai dos minutos Espectaculares Espectaculares Y este estuvo bueno también Arrancó flojito Y levantó Después de la segunda Después del segundo patrón levantó Y luego cuatro por cuatro Ciento veinte segundos Fuerte las palmas Maldita sea para esta batalla ¡Esa es toda la forma que tiene que ver! Tres a capela Luego ciento veinte Cuatro por cuatro Cuando quieras letras Tara Poto Miren A ver Que me digan Poto No me hace sentir mal Se hizo viral Alguien que decía Poto Se llama Choque Es campeón mundial Pero bueno Batallo contra un gato Aquí Desde Chibolito Quería ser gato Porque su tío En el chifo Le hacía así Ok Pero loco Choque es campeón Tú no eres ni reserva De la reserva De la reserva De la reserva Alas La mierda El dúo de la corrupción Baboso de mierda Eso es en la selva Donde cuando ganas Solo esperan dos Que vuelvas ¡Oh! Fuerte, don Es que yo aprendí Que voy a morir solo Y voy a estar solo Hasta viejo Sí, cuando pierdo en Lima Regreso y me encuentro a dos Yo frente al espejo ¡Oh! Chapa, chúpate esa Yo mismo soy Mi tropiezo Y mi complejo Pero a diferencia De los dos De lo que soy No me ha complejo ¡Niara! Bien Dice De lo que yo soy No me ha complejo ¿Sabes quién te espera en Lima? ¿Quién? Papicha Para matarte Por pendejo No sé quién es No le digas Que quiere batallar Así que letras Mongolito Te lo digo En la selva Solo uno rapea Los demás Son chipibos Ya empezó Ya empezó Yara No seas así Qué feo Tranquilo 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 Todo queda en batalla Tranquilo Ya Te van a afunar, hermano Sigue Sigue, sigue Dale, dale Te van a afunar Mira Todos son chipibos en la selva Yo soy un chipibo trabajador Reconcha de tu madre la comida Por nosotros está en tu refrigerador ¡Oh! Corta Corta ¡Ay! ¡Ay! ¡Sin saliva! Ahí está, pues Chipibo, ¿no? Chipibo, ¿no? Y insultó a Menac Gracias por representar a la sangre inca Pero un vikingo nunca será mejor que un guerrero asaninca ¡Sí! ¡Biena! ¡Ja! Tienes razón ¡Fax! Muchas gracias a la selva y a la gente que trabaja para que la comida esté en nuestro refrigerador Dale, dale, dale Dale, dale Pero ¿Sabes cuánto le pagan a esas personas por llevar comida al por mayor? ¿Cuánto? Criticas lo que tienes por no ver algo mejor Pongo a ver algo mejor Yo compro en el mercadillo Tu chiquillo vas a Wong Por eso es que yo tengo respeto La fruta a un metro Su fruta está en metro A ver, papi Tu flow fácil No me da ni la mitad Quiere ganarme No tiene ni talento El hijo de papi Yo compro en metro En Wong O es fácil Te ganaste una cachada gratis ¡Te ganaste una cachada gratis! ¡Te ganaste una violada rapi! ¡Oh! ¡Qué gratis! Ese R siempre va a ser tu papi ¡Ya! Una violada en rapi Pide a su mami Lo compra a su papi Aparte, hay un alboroto Yo y el chamo robamos en la misma moto ¡Ya! ¡Roben en la misma moto! ¡El motor lo compró en Tarapoto! ¡Ya! ¡Soy de Paz! ¡Su moto vende su culo! ¡Only fan! ¡Only fan! Lo compré en Tarapoto ¿Y cuál es el problema? Si hay buenas motos Dime cuál es el alboroto Él no se sienta Porque rompe el asiento con su voto ¡Ja, ja, ja! ¡El asiento con su voto! Sigue haciendo mariconadas Que no va a tener su voto ¡Ja, ja, ja! ¡Lo uno confluyés! ¡Por tu culpa, Silver, a su flaca le dice X! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Normal, culeras, carnal Eso está más que mal Un voto carnal Es una exhibición Mi querido campeón mundial ¡Ja, ja, ja! Mi querido campeón mundial Voy a pensar que lo soy Porque a un día será ¡Ja, ja! Mi querido campeón mundial Te recuerdo que asesino También de una regional ¡Ja, ja, ja! Pero él es asesino Tú eres un gordo huevón Que su tío se vino Pero él es asesino Tú eres el reflejo De un puto cretino ¿En serio? Yo te mato con mi fin Escucha mi fin Fuck you fucking wanna be De mis tabas Están choreadas así Las tuyas feas Y se las sucha rapim Y al pincho Mi hermano Sabes que con el talento Yo reparto Si rapearas bien Te parto Pero desde ti Ya estoy harto Es como escuchar Y a Yaira Guían en el mismo cuarto ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, compañero! Eh, no sé No sé O sea Daría réplica, boludo Pero no sé, la verdad Estuvo muy, muy entretenida Bihai tiene Bihai es muy carismático Hace muy, muy entretenido Todos sus minutos Tiene un flow muy particular La verdad que está muy bueno Lo que hace Bihai Y el otro Letras No lo conocía Y la verdad que está Muy bien, muy bien Muy bueno No sé si andará ahí Primero, segundo, tercero Del ascenso Pero la verdad que Muy, muy bueno Y además se adaptó muy bien Al formato O sea, no sé Lo debe tener entrenado No sé, pero O no Pero la verdad que se adaptó Muy bien No llegó cansado No llegó cansado El 4x4 Eso es claro Buena batalla Buena batalla de exhibición Las exhibiciones Son medio porongas Pero La verdad que buena batalla De exhibición Chiclayo Chiclayo Su cuenta regresiva Desde 10 Buah 10 En 10 segundos Les cuento que Vieron que lindo Cambiamos el estudio Va, no el estudio Cambiamos el lugar Después les cuento 4x4 2x4 1x4 Tenemos una réplica Bien, era réplica Era réplica 2x2 1x4 1x4 2x4 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 3x4 3x4 2x4 1x4 2x4 3x4 Parece un cachimbo al burdel entrando. Viniste para dar y te terminaron dando. Terminaron dando, te terminaron dando. Yo vine por un iPhone y terminé batallando. ¡Hermano, come tú pa' tu gallo! Le gana al Barcelona y pierde con Sport Huancayo. ¿Y qué problema hay perder contra Sport Huancayo? Si tienes jugadores desde la punta del cerro, con ninguno hay un fallo. Y ahora, ¿quién es el crítico? Ves que te afecta cuando es con la misma moneda, huevón. Ves con la misma moneda, huevón, porque yo no pienso cambiar de dirección. Por la gente con mis madres descubre, por Dios, que yo quiero volar en un avión. Así que tú no me hables de eso, del ascenso, calla, huevón. Esto es San Martín contra el Alianza y adivina quién gana la promoción. Oye, gordo, arrecha, te meto talento, va con la flecha. Yo soy un maldito en el micro, por eso es que este gordo no me apecha. Él va a ascender, aunque no vaya a ninguna fecha. Con Kiyan a la izquierda y Lichen a la derecha. Kiyan a la izquierda y Lichen a la derecha. Dos años más y frente a frente yo le gano a Mecha. Esta vaina es por derecha. Soy Sarapotino y bendezco. Te deje en la treta, recha. Ahí le va a ganar a Mecha. A ver en qué fecha, en la fecha, en que tú una de tus rimas tengas a la gente satisfecha. Yo no le voy a ganar a Mena, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no digo le voy a ganar porque le gané. Eso ya sabemos, pero ¿qué más construimos? ¿Qué más le ponemos? Ya sabemos que ganaste. Ese es tu proceso. Tú ya eres un campeón. Confórmate con eso. Pero yo soy un campeón. Y como Necroz, siendo campeón, gano. Porque la cuestión es seguir siendo campeón. Oye, sano. Sí. El enemigo de un peruano es otro peruano. El enemigo de un peruano es un Tarapoto y no he resentido con sus hermanos. Yo no soy resentido. Si por mí FMS se ha ido. Por mí hay competencias de acento. Por mí esa par que ha renacido. Y dice todo lo que quiero. Maldito malnacido. La movida en Tarapoto debería tener mi nombre y apellido. Sí, sí, sí. Nena, tu flow, cena ajena, ni siquiera suena a Ledmeto Flow en la play. Sé que me gana, Pedro, no me dan. La mitad para clavarla en la escena. La diferencia entre yo y esta nena. Que yo gané dentro de la pelea. Tú ganaste dando pena. Una más, una más, una más. Voy a ganar dándote pene. Ya estoy cansado de esos chistes que no entretiene. Dale. Métele huevos. Yo he venido a batallar con esta gente que mataría por estar en tu lugar. Ay, pene, tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, la parte más flojita, ¿no? Esta réplica, la parte más flojita de la batalla capaz. Ay. Eh, daría otra réplica yo, la verdad. Chicos. Pero creo que no hay. Mirando el jurado, por favor. A ver. Aquí. Y tú aquí, Bihay. Ven para acá. Ahora, qué hermoso esto del freestyle, ¿no? Esto es una cosa hermosa del freestyle que es... Bihay le ganó a Mena. Para mí, Mena, que es uno de los mejores del mundo ahora mismo. Y... De los que están en competencia. Nueve. Ocho. Y ahora no le ganó a este muchacho. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver. Bihay Cash. Bihay Cash. Bihay Kush. Lo bueno de Bihay, y me voy dejando esto de esta batalla. Antes te pido que te suscribas. Pero después, lo segundo... Menak Tarapoto. Menak Tarapoto. El Menak de Tarapoto. No, igual... El Menak de Tarapoto. En la selva hay mucho talento. Perdón por la rima de los shipibos. Se me salió por idiota. Perdonen, perdonen. Ah, eso era. Afuera ya me pegan. Afuera me pegan. Acá ya... Igual, justo Bihay no va a bardear con esa. Justo Bihay no va a bardear con esa. Que es más de barrio, más... De ley, de ley. Su primera vez acá. Capaz, hermano, un crack. Lo que iba a decir. Bihay hoy es como, bueno, el que le ganó a Menak. O sea, como que ese ya es su trofeo. Y la verdad que no creo que ese sea su trofeo. Va a conseguir mucho más Bihay. Te lo firmo, eh. Te lo firmo acá hoy. Hoy, 8 de junio, te firmo eso, eh. Acordate. Arroba Diego Vieira, Taberna del Flow. Bihay va a lograr. Mucho. Somos perros de diferentes perreras, hermano. Porque todos somos iguales. Eso es lo que iba a decir. Bihay es perro de diferentes perreras. Así que no creo que sea discriminación. Bueno, chau. Me fui. Nos vemos en el próximo video.